El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarse? ¿Por qué te fijas en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor. Hermanos, estamos en el último domingo del tiempo ordinario antes de comenzar la cuaresma. El 2 de marzo ya es miércoles de ceniza. Y también el momento de reflexión para nosotros, con esta pregunta. ¿Cuál es el contenido y la actitud de nuestro corazón? ¿Queremos que Jesús cambie nuestro corazón? Es decir, que dirija nuestros actos de amor, diseños y intenciones para mejorar nuestra vida y evitar en todo momento el mal. Jesús ha dicho en el Evangelio de hoy, El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Hemos de ser cautelosos con lo que podamos decir al otro, o lo que podamos contar sobre nuestra vida. Porque todo lo que sale de nuestra boca, refleja quienes somos. La primera lectura dice que El fruto revela el cultivo del árbol. Así la palabra revela el corazón de la persona. Esto no impide que no hablemos para que nadie pueda juzgarnos por nuestras palabras. Por eso Jesús nos invita a ser sus discípulos, para tenerlo a Él como nuestro mejor maestro, el que nos guiará en nuestra vida, nos ayudará a ver la verdad, nos acompañará a reflexionar sobre nosotros mismos, y empezará a mejorar nuestras palabras en nuestra relación con los demás. El Evangelio habla de dos parábolas, la del ciego que guía a otro ciego, y la del hermano que le quita la mota del ojo al otro. La primera nos invita a elegir el mejor guía para todos, que es Jesús, para que aprendamos el amor, la generosidad, el perdón y la alegría. Él nos ayudará a ver la verdad, a andar por el camino correcto, y a lograr nuestro gozo y paz. La segunda parábola nos habla del peligro de juzgar a los demás, pues primero debemos mirar nuestras motas, nuestros defectos, antes de pasar a mencionar los de nuestros hermanos. Esto viene a decirnos que el cambio de corazón, la mejora de la personalidad, comienza en nosotros mismos. De esta forma nosotros mismos lograremos ser la mejora que queremos ver en el mundo. Todo ha de comenzar con nuestra conversión, y luego podemos enseñar a otros a través de nuestro ejemplo. San Pablo ha dicho en la segunda lectura, entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. Necesitamos a Jesús, el excelente Maestro que nos mostrará el camino, la verdad y la vida. Solo con Él podremos ser instrumentos para acompañar, ayudar y enseñar a los demás. Así pues, estimados hermanos, que al entrar en cuaresma en unos pocos días, tratemos de acercarnos más a Jesús y cosechemos las bendiciones de la paz, el perdón y el gozo de Dios. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!